¡Sniper! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que vienen! ¡Sniper Shot! ¡Vente! ¡Anda! ¡Está de pillar la antorcha! ¡Que pareces hay un gitano! ¡Es que me matan! ¡Me matan! ¡Los zombies tú! ¡Pareces hay un chorizo que flipas! ¡Vente! ¿Por dónde era? ¿Todo recto? ¡Aquí! ¡Aquí! Mira, como me vuelvan a matar, se le pasa este mapa a Chuck Norris ¡Vamos! ¡Anda! ¡Si no tengo ni comida ni corazones! ¡Vamos! ¡Don't cry! ¡Eh! ¡Aquí había comida! ¡No! ¡Te la habías gastado tú! ¡Pero mira! ¡Aquí tienes antorchas para pillar! ¡Y carne de zombie tú! ¡Es verdad! ¡Gold Nuggets! ¿Los nuggets de oro se comen? ¡No! ¡Si! ¿Los del Mc Donald sí? ¡Ya! ¡Pero no son de oro! ¡Vamos! ¡Son de rata los del Mc Donald! ¡No! ¡Un arquero, un arquero, un arquero, un arquero! ¡Un arquero, un arquero, un arquero tú! ¡Vaya voy a emborracharme! ¡La carne! ¡Me recupero! ¡Hay un arquero ahí! ¡Hay dos! ¡Dos arqueros! ¡Eso es un creeper, tú! ¡Tira, tira! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pasa de él, pasa de él! ¡Si no miras no está! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ciérrale, ciérrale! ¡Me quedan cuatro de corazón esto! ¡Aguanta aquí que no hay enemigos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, vale! ¡Voy a comerme más carne, zombi! ¡Toma! ¡Vamos a dormir ahí, tío! ¡Es verdad, venga, va! ¡Solamente se puede dormir de noche! ¡Eh, pociones! ¡Decuración instantánea! ¡Pfff! ¡Rúbate una! ¡Toma! ¡Dos para ti! ¿Y esta otra? ¿Esta de qué es? ¿Swiftness? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Speed doble! ¡Estrength 2! ¡Instant health! ¡Coño, tío! ¡Vamos a tomarnos esto! ¡Para eso es cuando te estés muriendo! ¡Te cura todo entero! ¡Claro! ¿Nos esperamos a que sea de noche? ¡Si! ¡Vale, bueno, chavales! ¡Volvemos cuando sea de noche! ¡Cuando sea... ...de noche! Bueno, chavales, volvemos... ...cuando aún no se puede dormir porque me ha trolleado el cabrón de Willy... ...pero bueno... ...ya llegamos aquí un rato esperando así que no voy a volver a cortarla... Al final no hemos ido al lado de este de la... ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que chiste, chaval! ¿Pero y ese? ¡Tienes una ventanilla para ver qué hay detrás! ¡Ibai la abre! ¿Dónde está? ¡Méntele, méntele! ¡Tú! ¡Me mata! ¡Uff! ¡Tienes una ventanilla! ¡Esta, tío! ¡Míralo! ¿Qué hace? ¡Yo nada! ¿Tú? ¿Me has dado tú? ¡No! Pues alguien me ha pegado! ¡Yo no! ¡Tú! Pues alguien me ha atravesado la puerta, ten cuidado! ¡Tío, para mí es que creo que aquí dentro no se hace nunca de noche! Porque llegamos aquí, ¿cuánto ya? ¿Cinco minutos? Ya, es que los días duran ocho. ¿Ocho? ¡Abre! No, tío, ponlo en la puerta, inteligencia. Pues qué gracioso, ¿no? ¡Abre! ¡Abre o la peto! ¡Ah, ya se puede dormir, tú! Pues abre. Que pasa, estoy aquí súper calentito. ¿Estás en mi cama? ¿Ah? La tengo yo, ¿no? ¡Oye, tío! ¿Estuvo tan cerca? Anda, sal. Madre, tu payaso. No se puede dormir aún. ¡Joder, tío! Joder, tío. Es pa-pa-pa-pa-pam-pam-pam Tú que no se puede, en serio Yo me espero un minuto más Si en un minuto no se puede, me piro Porque esto es una puta mierda que flipas Es que yo no sé por qué quieres meterte aquí Y yo nunca muero Si vamos, no mueres nunca, ¿no? Tú dame comida, que no tengo No tengo Eh, que falso chaval, ¿la has atravesado? Se puede abrir, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí hay una palanca Pero sal Eh, ¿qué dices? ¡Qué falso! La travi Tú, en serio, ¿aquí qué narices pasa en este mundo? ¿Aquí no se duerme o qué? Estos son fiesteros O sea, me cago en el grande fiesta o algo de esta gente Vamos aquí La echamos al último intento Va Si lo conseguimos bien Si no, este mapa no ha superado nuestra prueba Espera, ponte la velocidad doble ¿Eso qué es? Yo tengo doble velocidad, doble strength ¿Qué strength qué es? Eh, como defensa, ¿no? Fuerza o... ¿Eh? Fuerza, ¿eh? No se puede porque hay zombies cerca Vamos a matar a este espabilado y lo matamos Y luego, vamos Pero ciérrala Te envenena, ¿no? ¿Te ha pirado, eh? ¿Te ha tirado? Eh Vamos ¿Ha cerrado la puerta? No Ahora, nos vamos Dame, dame si tienes pa' comer Pilla una carretilla nada más Ah, bueno, ninguna, esta ¿Una solo? Sí Voy pa' allá, ¿eh? Va Voy a tomar la velocidad doble ¿Vale? Para poder llegar a toda hostia Las casas, tío ¿Tú por qué? Eh, ¿me has adelantado? ¿Puedes detrás? ¿Sabes lo que ha pasado? Te esperaron una esquina Te he roto un trozo de vía Y aún así no has pasado, tú Corre, corre ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí En esta, tira esta ¿Dónde? Aquí no es Corre, vámonos ¿Esto qué es? Vamos a esta ¿Hay enemigos? No hay Es esta Esta, esta Ven, ven, ven ¿Cuál? Esta, esta Vamos, vamos, vamos Pero si aquí es donde... Y habrá otra vez Y habrá otra rampilla ¡Eh, otra rampilla! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué? ¡Oigo! Lee la nota 11 ¿Estás venido a la zona? ¡Eh, falta el ojo de Enderman! ¡Es verdad! ¡Tengo que ir a cogerlo! Corre ¡Vamos! ¡Vamos! Velocidad por 2 ¿Sabes dónde te moriste? A tope de... Con la cope ¿Te acuerdas de dónde te moriste? Sí, aquí ¡Ah! Ya no hay ojo de Enderman Ha desaparecido todas mis cosas ¿Qué dices? Sí ¿Dónde he muerto? ¿En serio? Morí aquí Justo aquí en medio No hay nada, tío No tengo nada, tío ¿Qué hacemos? Pues... ¿Qué hacemos? Ni idea Nada, ¿no? Estoy aquí al lado, pero vamos Sin ojo de Enderman No hay ningún ojo por ahí Que nos hayamos dejado No creo Hay una de este de arcilla aquí Pone... Sube para arriba Y lee los créditos Hablando del portal, tú Voy, voy ¿Dónde estás tú? Ahora voy Estoy en la superficie Oh, estoy en la superficie, tú ¡Me cago en la leche! Que guapo ¿Lo has conseguido? ¿Si o no? ¡Si! ¡Si! ¿Sube? Lo he conseguido La madre que lo parió ¿Te rompo un torso de escardilla o que? Hombre, si quieres que luego te rompa ya a ti dos dientes ¡Abre! ¡Abre! ¿Hemos pasado el mapa? ¿No? Hombre, si Le ponía a leer los créditos, ¿lo has leído, no? A ver, Ronda 11 ¿Esto ha explotado o que? Diles que volveremos con una army ¿Tu mira? ¿Qué? Espera voy ¿Esto ha apretado? Voy a leer los créditos ¿No? 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 El corazón no se ha terminado? Pero, ¿sabes? En tu cabeza, eso no se ha terminado ¡Uy! Vale, de puta madre Bueno, a ver, ¿dónde está la gente regocijándose? Yo no veo mucha fiesta ¿Ves la piramide, eh? Destruida Ya ves Yo no veo mucho regocijo, eh, por la ciudad ¿Te ves? Que siii ¡Vamos, vamos, mira, mira! Voy a poner un cartel, tú ¡Vamos, vamos, mira! Willy was here Willy was here, ¿no? Bueno, chavales, en la descripción del vídeo ¡Aaah! Willy nos ha dejado aquí su diario para que le podamos recordar siempre como lo que ha sido ¿Y qué ha sido? Ha sido un fucking loser porque has caído el primero Me he quedado una carretilla ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy al principio a ver qué pasa si pongo la carretilla Pues nada, ¿no ves? Ya te he dicho que no había nada Yo la voy a poner Bueno, chavales, eh, mientras tanto que sepáis en la descripción del vídeo tendréis donde descargarse el mapa por si queréis jugarlo Willy, dime, ¿lo recomiendas? Sí, sí, está guapo Lo único que... esto sí, meteros con el too many items alguna espada y eso ¿sabes? Porque si no... ¿Y esta cama? Bueno, vamos a dejarlo Es que se me meto un creeper en la casa ¿Eh? ¿No me deja ponerlo? No puedo poner la carretilla, tú A ver... Vamos Bueno, espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis y... Frank, gracias al servidor Bueno, eso Que... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta y favoritos Ayudan mucho, bueno, chavales ya sabéis Me gusta y favoritos al vídeo ayudan y nos vemos en el siguiente Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias, Willy